Para los que sienten solos Para los que creen que perdido estás Para los que están al borde del abismo Para los que ya tocaron fondo Y sienten que ya perdieron todo Para los suicidas que corren ya sin vida Cambian ya tus sueños nada más Con el mismo cuerpo comenzar Tiempo de cambiar Tiempo de empezar Tiempo de cambio, de lluvia, de sol Tiempo de ser el amor Tiempo Tiempo de lucha, de gran confusión Tiempo de ser el amor Tiempo Tiempo de ser el amor Tiempo de ser el amor Tiempo de ser el amor En lo que me levantan Quedarte acá ¡Mentira! ¡Querías venir a espiarme! ¡Sos un sucio! ¿Por qué querías espiarme? ¡Ándate ya! ¡Ándate ya! No, 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 no Creo que no Porque además tu padre dio Órdenes específicas de que me sintiera Como en mi casa Y eso es precisamente lo que pienso hacer ¿Tu casa? Esta es mi casa Vos estás en mi casa Y no me gusta convivir con maleducados ¡Ándate! Y a mí no me gusta convivir con mis técnicas caprichosas Y sin embargo me lo tengo que aguantar ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Acabo de recibir un mensaje de mi papá Fue el peor mensaje de mi vida O sea que vas a tener que aguantarte mi carna Todo el fin de semana, ¿no? No Estás totalmente equivocado Totalmente equivocado Yo por mi lado Y vas por tu lado No me quiero cruzar con vos, ¿eh? ¿Puedes mirarme a los ojos? ¿Y ya te ganaste otro castigo? Che, ¿cuál es la joda de poner siempre la cabeza para que te la corten? Pues no entiendo Por lo menos tengo la cabeza con rastas Y no con cuernos como vos O con piojos Y además no existe la chica que me corneé No, no, sí, sí existe, ¿eh? Y además te cuento que es tu novia Y que ahora está en esta dirección con otro flaco ¿Te animás a ir a verla? ¿O podés llamar a tu papito para que vaya a él? Excelente el stand de Superman, ¿eh? Sí, a mí me gustó mucho el de los clásicos Sí, eso estaba muy bueno Che, ¿y qué onda? ¿Te gustó venir al final? No sé Sí, bueno, la gente es un poco rara, pero... Epa, ojo que son todos los amigos de Rocco y míos, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Interrumpo algo? Pablo, ¿qué haces acá? Yo te tendría que hacer esa pregunta a vos, ¿no? Creo Va, eh, Alex, ¿por qué no vamos a comprar algo para tomar? ¿Eh? Vamos Eh, che, men, ¿cuál es el drama? No entiendo Che, men, no me toques y no te metas, ¿eh? Porque es con ella Eh, te avisé que iba a venir con un amigo Sí, pero no pensé que ibas a ser capaz ¿Capaz de qué? De hacerme esto Eh, escúchame, loco, no te hice nada No, no escuchaste lo que te dije No, pará, pará, viene una feria de cómics y nada más Vos te pensás que yo soy idiota, ¿no? Este jueguito conmigo no va, ¿eh? Bueno, pará, ¿dónde vas? De al colegio, ¿dónde vais? Bueno, voy con vos No, 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 si te viniste con este nabo, te volvés con él Señora, ¿le puedo ser útil en algo? Sí, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Soy la mamá de Bianca Delay, una alumna de segundo año Sí, 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 la recuerdo perfectamente Conozco a todos los alumnos y a todos los padres ¿En qué le puedo ser útil? Vine a traerle este telescopio a la nena para el taller ¿El taller? Sí, cuando Bianquita me contó me puse contentísima Espero que la tenga en cuenta cuando arme el cuadro de honor Que un adolescente se quede un fin de semana para asistir a un taller es muy valioso ¿De qué taller me está hablando? El de astronomía, ¿a dónde se anotó Bianquita? Su hija se anotó en un taller de astronomía Sí, bueno, bueno ¿Y dónde se dicta? Está tomando el pelo Se dicta acá, ¿a dónde, señor? No, 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 de ninguna manera, señora No me atrevería a tomarle el pelo jamás Pero acá no se dicta ningún taller de año Mi hija me dijo claramente que se dictaba acá Mire, señora, yo no sé por qué su hija le mintió Pero lo que sí le puedo asegurar Mi hija no miente, discúlpeme Discúlpeme, la mentira es más grande que el sistema solar Digo, para seguir con esto de la astronomía y de los astros Bueno, papá, dale Decime algo, no me dejes hablando como loca ¿Cómo? Me tenés que entender, a mí me sorprende esto Tu madre no habló conmigo Bueno, a mí también me sorprende Pero, ¿qué querés que haga? Andá a vivir a la de tu madre No tiene lugar, mamá Pero, Vico, justo acá tenés que venir a vivir ¿Y a dónde querías que fuera? No sé, Vico, no sé Yo acá no te puedo tener Pero acá tenés lugar Hija, entendeme Yo acá tengo a Roxana, tengo al bebé Yo también soy tu hija Bueno, está bien Está bien, está bien, no me voy a quedar acá Está bien Pero necesito un lugar donde vivir No sé, alquilame un departamento, hace algo Pero, Vico, vos estás loca Yo no te puedo bancar un departamento como está la situación ahora Pero, ¿qué querés que haga? ¿Dónde querés que me vaya? ¿A la calle? ¿Querés que me vaya a la calle? No sé, Vico, no sé ¿Te gusta o no soy tu hija, entendés? Calmate, Vico Y tenés una obligación de mantenerme a mí Calmate, Vico Calmate Haceme el favor Dame unos días Yo lo pienso Pensalo Pensalo rápido Porque no tengo ningún problema en ir a hablar con un juez Y denunciarte por abandono de persona ¿Entendiste? Entonces la madre había desaparecido porque le saltó la cármica Sí, pobre, está totalmente loca ¿Y ahora que Marquitos se cayó, qué pasó? El padre tuvo que atajar a la madre y se armó un lío ¿Y Marquitos está bien? Se golpeó la cabeza y lo llevaron al hospital Aparentemente está bien, pero yo no sé Che, qué groso ¿Justo ahora que había decidido saltar? Sí, espero que no se tire para atrás, ¿no? Cuando lo vi en la camilla casi me muero ¿Vamos a verlo? No No, porque el padre me dijo que no podía Le pedí que apenas tuviera noticias me llamara Le di el número a tu celular Sí, está todo bien Ni bien llame, te vas a verlo ¿Me querés explicar por qué me dejaste colgada en el hípico, nene? Para, nena, bajá el volumen A mí no me grites Te voy a gritar todo lo que quiero ¿Sabés el papelón que tuve que pasarle? Tuve que explicar a todo el mundo Porque mi novio no me acompañó al evento social más importante de la temporada Nada más A ver, ¿a quién le tuviste que explicar? A los McIntosh, a los Harrison, a los Pondó, a los Contani Te sigo nombrando a todos ¿Y a vos te parece que a mí me importa lo que piense esa gente? A mí sí me importa Porque gente distinguida, a lo mejor de la Argentina Por eso me importa Mirá, a mí me resbala Y no fui porque tenía otra cosa más importante que hacer No entendés nada No hay nada más importante que codiarse con la gente de la alta sociedad ¿Ves que no entendés? Bueno, para mí sí, nena ¿Y si para vos no? ¿Y si para mí no qué? Mejor que la cortemos acá Esto sí que no va más Tenés razón No va ¿Quién era el tipo, Laura? Ay, Dolores, ¿podés bajar la voz, por favor? No bajó la voz nada hasta que no miras quién era ese tipo con el que te escapaste en esa casa rodante Ahora, Loli, estás muy nerviosa, calmate No te metas, Bianca, que este es un problema de entrar manas y vos no tenés Dale, habla Yo no tengo que darte ninguna explicación, vos no sos, mamá Sabés que tenés razón Pero puedo decirle que ibas a pasar la noche revolcándote con un tipo en una casa rodante ¿Qué? ¿Qué te parece? ¿Sabés qué? Me tenés harta, bebé ¡No pienso hablarte nunca más! ¡Ay, no me digas, bebé, nena! Perdóname, Yanqui Lo que pasa es que cuando se hace la mujer de amor, me saca, te juro No te enojes por lo que te dije No, igual tenés razón, yo no sé lo que es tener una hermana Bueno, no te perdés de nada, en realidad Te juro que me muero por saber quién era el Pip Bueno, yo tengo algo que te puede servir ¿Qué? Lo encontré en la casa rodante Ay, bueno, entonces es un chico al valeje esto Bueno, pues sí, pero cuando alguien venga a preguntar Pues ya ves, vamos a ver quién es ¡Ay, sos una genia, mamá! Bueno, para ver, parece un locker, de un placar, ¿no? Puede ser, sí Bueno, entonces si es así, vamos a tener que averiguar de quién es Bueno, yo lo voy a hacer, dale ¿Estás esperando que vuelvan tus amigos? No Después de lo que les hice, no creo que vuelvan a hablar Digo yo, ¿no es más fácil que digas la verdad? Que les diga la verdad ¿Querés que le diga que no tengo plata, que soy pobre, que soy hijo de un carnicero, que vivo en un PH? ¿Eso querés que les diga? Sí Ni en pedo ¿Qué te sirve mantener toda esta mentira, Guido? No ganás nada, perdés Sí Evidentemente no entendés nada, papá Puede ser Puede ser que no entienda, yo no tuve estudios Pero la vida me enseñó que las cosas importantes no se compran con plata, ¿sabés? Podés estar lleno de oro Pero ¿de qué sirve si no tenés con quién compartirlo? Qué lindas palabras, ¿eh? Qué lindas palabras ¿Sabés por qué estoy mal? Porque soy pobre ¿Sabés por qué soy pobre? Por tu culpa Adelante, señora Yo ya mandé llamar a Bianca Acá lo fundamental es tranquilizarse, mantener la calma Estoy muy tranquila, ¿eh? Confío plenamente en mí, nena Estoy convencida que esto no puede ser más que un grave malentendido Sí, sí, obviamente O una mentirita blanca de adolescente No, pero en este caso es prácticamente imposible No, acompáñame a mi despacho así podemos hablar con valor tranquilo Mami, ¿qué haces acá? Vine a traerte tu regalo, Bianca ¿Qué es esto? Un telescopio para la clase de astronomía en la que usted se inscribió Tanto su madre como yo estamos esperando una explicación a todo esto Bianca No hace falta que te diga lo que puede llegar a pasar si me mentiste, ¿no? Bueno, gracias, Rupa Y sorry por lo que pasó con Pablo Ya fue, está todo bien Aparte, ¿sabés que le saqué la ficha al toque al chavón? Y si era obvio que iba a saltar así Así que... Bueno, me voy Dale, nos vemos, ¿eh? Dale, nos vemos Chau ¿Qué haces? ¿Cuándo volvimos a que me sacás la minita, eh? Pero me vas atrás Sí, hermano Hermano, las pelotas Tiempo de lucha, de gran confusión Tiempo de ser el amor Tiempo Tiempo de cambio, de lluvia, de sol Tiempo de ser el amor Tiempo 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 de lucha, de gran confusión Tiempo de ser el amor Tiempo ¡Tiempo de lucha, de gran confusión, de gran confusión, de gran confusión, de gran confusión! ¿Por qué? ¡No! ¡Porque yo lo decido! Ningún patotero va a ser presidente del centro de estudiantes ¿Está claro? No entiendo cómo pudiste mentirme Nunca habías hecho algo así Vos no sos así, chiquita Vos eras una nena correcta Educada, que seguía las reglas Decime Alguien te dijo que lo hicieras Es eso, ¿no? No No, se me ocurrió a mí sola No tenía ganas de ir a la casa de la abuela Escuchame muy bien lo que te voy a decir, Bianca Logré que tu padre te inscribiera en este colegio tan caro Para que el día de mañana llegues a ser alguien No para que aprendas a engañarme, chiquita Sí, pero Si te decía que tenía otro programa No me ibas a dejar Por eso te mentí Sin excusas, Bianca Todavía no sé cómo voy a hacer para decírselo a tu padre Cuando vuelva de su viaje de negocios Decime que te mentí ¡Bianca! ¿Estás orgullosa de lo que hiciste? Vamos a hacer una cosa Yo me voy a olvidar de este lamentable episodio Y vos vas a venir conmigo a la casa de la abuela, ¿sí? No, mami, por favor, no quiero No te estoy preguntando si querés o no, querida Vos vas a venir conmigo y punto Señor Donof, yo le puedo explicar ¿Para qué vamos a hacer? Los tres me van a explicar qué es lo que pasó Pero en mi despacho Adelante Discúlpeme, señora, pero surgió un pequeño inconveniente No se preocupe De todas maneras, yo ya arreglé el temita con mi hija Ah, todo solucionado, entonces Sí, por supuesto, me lo llevo ahora mismo Ah, bien Muy amable ¿Qué miras? ¿Te gustó? ¿Qué miras? ¿Te gustó? ¿Qué miras? ¡No se miren! Por favor, chicos, tenemos que pensar qué es lo que le vamos a decir a Dunof ¿Qué le decimos? Mirá, yo ¿Sabés que yo le diría la verdad, no? Pero lo que pasa es que el futuro ex candidato al centro de estudiantes Seguramente quiere mandar fruta, como siempre ¿Pero por qué no la cortas? ¿Querés? Bueno, bueno, bueno Señores, estoy ansioso por escuchar una explicación con respecto al altercado Y les adelanto Que si esta explicación no es satisfactoria Corre peligro la elección dentro de la institución ¿Está claro? Sí Bien Estábamos haciendo una obra de teatro Sí, sí Espíritu, por favor Mire, si voy a creerle que eso es producto de un efecto especial para una obra de teatro Sí, espere un poquito ¿Ves esto? Esto es... Es efecto especial, posta, ¿eh? Aparte, tiene un gustito a fresas Sí Increíble ¿No quiere un poquito? De verdad ¿Qué está haciendo, alumno? Por favor, controlese Yo le explico, yo le explico Estábamos haciendo una escena en que yo tenía relaciones con mi amante Llegaba mi marido y no sabía de quién era el hijo que llevaba en mi vida ¡Basta, basta! Por favor Pero no hay otra cosa en la cabeza de ustedes que no sea sexo ¡Por favor! Les prohíbo representar esa obra en esta institución Les prohíbo terminantemente pronunciar la palabra sexo en esta institución ¡Sexo! ¡Sexo, no! Les prohíbo terminantemente... ¿Respirar se puede, o no? ¡No haga bromas, espíritu! Pero yo tengo que hacer algo con ustedes Tengo que controlar esta avalancha hormonal que se está precipitando sobre esta institución ¡Y voy a empezar con usted! Fuente ese chavo No, no Eh... ¿Otra vez el pelo? No No, 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 no ¿A usted le parece bonito tener las uñas pintadas de color? Igual no le podemos cambiar el colorcito, si quiere Pero... Me compré un esmalte verde ¡Ningún color! ¿Ni con brillitos? ¡Por favor, alumno, no digas pavadas! Acompáñeme Yo le voy a sacar ese color en las uñas con lo que sea Con... Con solvente, con... Con querosén Ustedes continúen con sus actividades Y nada de ensayos teatrales, ¿eh? Las uñas de rojo te hicieron zafar, seguís con la campaña Sí Sí, bueno, zafé gracias a vos ¿Por qué me salvaste? No, digo Tenías la posibilidad de ganarme definitivamente Yo te quiero ganar por derecha, Pablito O es porque te importo realmente Sí me importa Ganarte ¡Sí me importa ganarte! Perdón, perdóname ¿No querés igual? No, no, venga Escuchame ¿Qué? Yo no puedo creer que no estés saliendo con nadie Estás divertida, sos simpática y sos muy linda ¿Yo? Sí, obvio Te estoy hablando vos Decime una cosa ¿Tenés que hacer algo hoy? Eh, sí Tengo que ir a la casa de una amiga Ah, bueno, te acompaño Eh... No hace falta Vive acá cerquita Bueno, te acompaño hasta la puerta No, en serio O sea, es un barrio seguro y no corre ningún peligro Pero te agradezco Bueno Como quieras Bueno, Alex, me voy Chau Chau No, escuchame, esperá Esperá ¿Tenés que hacer algo mañana? Eh... No, en realidad no tengo ningún plan Para mañana Bueno, entonces te puedo llamar Me encantaría Bueno, eh... Te llamo mañana Perdón, para salir, ¿te parece? Bueno, yo te atiendo Dale Cuando me llames yo te atiendo Ah, bueno, dale Chau Chau Dale Reconozca la ecuación vectorial Y las ecuaciones franciscanas Ay... ¿Qué digo? Cartesianas Y... No, no, no Alguien No, no No, no No, no No, no No, no 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 ¡Suscríbete al canal! No me mientas a mí, contame, ¿qué pensás? Bueno, la verdad es que estaba pensando en Francisco. No le estaba pasando nada mal, porque tenías una carita de feliz. No, no, nada que ver. Lo que pasa es que él me quiere invitar a salir y yo no puedo porque mi hermana está atrás de él. ¿Pero a vos te gusta, Fran? Yo ni me lo planteo eso, no. Lo único que quiero es recibirme con muy buenas notas. Está re pesado, insiste, insiste. Bueno, bueno, cortale el mambo, listo. No, no es tan fácil. Pero mi hermana le dijo a una mía que se había puesto de novia con él. ¿Y eso qué tiene que ver? Mira, yo con Fran hice un trato. Si ese se iba a pasar por el novio de Lola, yo pasaba el resto el fin de semana con él. Y ahora no sé cómo sacármelo encima. Bueno, si es eso lo que querés, hay algo que nunca falla. ¿Qué? Encime. Con este de novia y listo. Pero yo no me quiero poner de novia con nadie. No, 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 no me entendés, Laura. Con este de novia, con alguien que no existe. ¿Entendés? Lo inventamos y ya está. Me enteré de lo que pasó con Rocco. ¿Me dejás que te explique? No. Pará. Pará, Pablo, no podés ser tan duro conmigo. En serio. No te podés enojar tanto porque salí con una... Escuchame, escúchame, Sol. ¿Vos te pensás que yo soy estúpido? A ese flaco te lo estabas transando. No, no pasó nada. Fuimos a la feria y nada más. Por favor, créeme, en serio. Bueno, si no me creés, ¿por qué no la llamás a Feli? Ella estuvo todo el día conmigo. Ella te va a cubrir a vos. No, sí. Sí, ella es más amiga tuya que mía. Dale, pero va. Te voy a decir la verdad. Llamala. ¿Y cómo te fue con el Rosario? Bien, rey bien. Empecé por vos, recé por mí, empecé para que salga el alma de Vico y también recé por vos, Emanuel. No, 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 no lo nombres al lado de Dios porque ese sí que es el diablo en pinta, ¿eh? Y encima me lo tengo que bancar todo el fin de semana en casa. Mirá, la última. Bueno, pero en tu cuarto no está. Así que tranquilízate, tratá de superarlo. Y bueno, igual. Igual. Pensé que lo había pagado. ¿Hola? Hola, Feli, soy Sol. Tenés que venir urgente al colegio. ¿Qué pasa? O sea, no puedo ahora. Bueno, lo tenés que convencer a Pablo de que no pasa nada con Rocco, que no pasó nada porque no me cree. Pero yo no puedo ir ahora. Ay, no, por favor, te lo pido. No me podés hacer esto, escúchame. Encima no me da bola. Está recortado. Te juro que me muero si me deja. Feli, por favor. Bueno, voy a ver qué hago. Chao. Mirá, mamá. ¿Sí? ¿Y qué te dijo? Me dijo que vaya a casa, claro. Tienes razón. Bueno, bueno. Decirle que no podés. Que estás ocupada y listo. No, mamá. No, no, no sé. Me dijo que no pasamos todas las semanas juntas, que un fin de semana que me quieres ver, viste, como es mamá. Claro. Pará. Te llamo a un remis. No, no, remis no. Perférenme en taxi. Perférenme en taxi. ¿Te acompaño a la puerta? Bueno, dale. Se me acelera el envejecimiento cada vez que lo veo a Manuel tirado y en el sillón como se fue a su casa. Quédate tranquila, sí divino, mamá. Le voy a decir que me voy con vos. ¿Para qué? Para distraerlo y a ver si me revisa algo. Vení. Manuel, ¿sabes cuando se lo vuelvo, sí? Apuera que estás en mi casa, sí, así que no me toques nada. No. Chao, mamá. Chao. Chao. Bueno. Pues no puede ser que no le dé la cabeza ni para llevarse las llaves. Ahí voy. Ah, no, mentira. Dijiste que no puedo tocar nada de la taza. Eso incluye el picaporte. Manuel. Manuel, soy Romina. Abrime. Romina, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Ay, lo he aguantado mal, piso. No, papá, no puedo ir. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque tengo una fiesta y voy a ir con mi novia. No puedo. Bueno, está bien. Cualquier cosa no vamos mañana. Está bien. Chao. ¿Qué haces acá? Tiempo de lucha, de gran confusión. Tiempo de hacer el amor. Tiempo. Quiero quedarme para cosas buenas. Quiero quedarme para cosas buenas. Tengo quedarme para cosas buenas. Tengo quedarme para cosas buenas. Pablo, Pablo, me tengo que esconder. Me anda buscando Agustina. Tengo que ir a la casa a conocer al viejo. Y no quiero. Te lo pido, por favor. Me tengo que esconder. ¿No sabés si está acá en el colegio? No, no. Bueno, no me tiene que ver. Tengo que hacer algo. Por Dios. Café, café. Escuchame una cosa. ¿Qué? ¿Como bien que mentís vos? ¿Te haces problema? Pablo, bueno. Estoy acá también para eso. No quiero mentirles más. Ah, buenísimo. Es toda una decisión para el chanta más grande de la elite web. Pablo, ¿entendés? ¿Me estoy dando la cara? Quiero decirles la verdad a vos y a Tomás. Estoy a tiempo. O yo estoy fuera del grupo. Romina, por favor. No, no, Manu. Decime Ro. Bueno, Ro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos? ¿Por qué no salimos un rato? ¿Por qué? Porque, bueno. Bueno, principalmente porque la casa no es mía y puede llegar a alguien y yo no puedo estar... Ay, Marco, me dijiste que Franco te dejó quedarte. Sí, sí. Pero tampoco quiero abusar de su hospitalidad porque si no, bueno, es como crearle un disgusto que no me parece... No sé ese lío que tuve en casa por el tema de la suspensión. Eso que ni les dije la verdad. ¿Qué les dijiste? No, que había sido una agarrada entre chicas. No sé qué va a pasar. Por favor, no me dejes el pueblo, ¿eh? No, por supuesto que no te voy a dejar fuera. Y por eso mismo vamos a salir a dar una vueltita para tomar un poco de aire y, no sé, pensar bien. Tomamos un heladito contigo. No, 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 no puedo. No puedo, no puedo. Dejé dicho en mi casa que me iba a dar mi prima. No puedo andar por la calle. A ver si me viene uno de mis hermanos. No, no, no. Se puede todo. ¿Mus hermanos? Ay, no te necesito tanto. Bueno, bueno, por una horita y media o dos no creo que nadie venga a la casa, así que... ¿En serio? Ajá. ¿Estamos solos? Sí, estamos, sí, no sé, como un ratito, ¿no? O sea, no mucho. ¿Cuánto? No sé. ¿Solos, solos, solos? ¿Solos? Solísimos. ¿Solísimos? Nadie me asustió. Ajá. Ajá. No puede ser tan lindo. ¿Y tú, Tom? ¿Tan queriendo? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Son los ejercicios o la calentura que te comiste? Sí, quedé mal con lo que pasó con nada. O con lo que no pasó. Al final te gastaste un montón de plata, ¿para qué? Sí, ni me hables. Fui a devolver el motorhome y no me quisieron devolver un pez. ¿Es que es un perdedor? Espero que esto te sirva para sacarte la de la cabeza. No, no me lo voy a sacar de la cabeza. Vos tienes que ver cuando estamos juntos, a ellos le pasan cosas... Conmigo no te hagas el gauchito romántico, Frank. No entendés nada. A ellos le pasan cosas conmigo y... ¿Otra vez te lo tengo que explicar? Estás más en el pueblo. Acá la mina lo único que hacen es calentar nada más. Fíjate lo que me pasó con Fernanda. Me caldé toda la pava y al final le se tomó el mate. No, no, no. La hora es diferente. Yo te lo voy a demostrar. Pero siempre lo mismo. Además hay alguien que quiere verte. Ahora no puedo. Estoy hablando con Francisco. Ven, mira. Andá, 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 lo decimos después. ¿Sí? Sí. Ven. Llegué. Por fin. Escuchame. Pablo está hecho una furia. Sí, hay que callarlo porque si no yo me mato, ¿entendés? No, 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 no entiendo. Si... Si el problema lo tengo yo. No, no. El problema también lo tengo yo. Porque si Mía se entera, me va a matar, ¿entendés? Bueno, entonces nos vamos a buscar rápido, arreglamos todo y listo. Listo, ¿sí? Listo, dale. Pará, pará, pará. Después me tenés que contar qué pasó con Alex. Bueno, está bien. Te cuento. Pará, y otra cosita. ¿Qué, dale? No, que bueno, todavía no te agradecí todo lo que estás haciendo por mí. Está bien. No, de verdad, hay muy pocas amigas que son como vos, que se rejuegan. Muchas gracias. De nada. Vamos, dale. Dale, vamos. Bueno, mira. Vico va a venir a vivir los fines de semana acá, te guste o no te guste. Sí, no me digas. ¿Y dónde va a dormir? Pero vos me estás cargando a mí. ¿Cómo dónde va a dormir, eh? En la pieza de Ines y no tenemos otro lugar nosotros acá. Oh, no. Mi hijo con tu hija no. Él está acostumbrado a dormir solo y además llora de noche. No. Ah, ¿sí? No. Pues mira, yo te quiero decir esto. Vico, es la hermana de nuestro hijo. Y ella va a saber qué hacer si la niña se pone a llorar. ¿Quién me importa si para eso estoy yo, que soy la madre? Bueno, escuchame, se terminó. Me tenés podrido, ¿me escuchaste? Solítame, que me hacéis mal y es tan lento. No importa un carajo, nene. Escuchame lo que te voy a decir. Vico va a venir los fines de semana acá y si no lo entendés por la buena, lo vas a entender por la mala. ¿Me escuchaste? Solo te quería decir que no había lugar. Ven, ¿qué pasa acá? ¿Qué está pasando? No pasa nada, nene, te siento mal, me parece, un poquito. Escuchame, mi amor. Agarra tus cosas, hazme un favor. Y llevo a la salaga. Pisa de tu hermano. Te debo y va a estar tu pieza. ¿Eh? ¿Sí? ¿En serio? En serio, mi amor. En serio. Bueno, gracias. Anda. Anda tranquilo. Café, ¿por qué no mentiste? Nosotros te íbamos a entender. Pero, les pido, por favor, no es lindo volver a ser pobre. Pero mira lo que estás diciendo. ¿Qué tiene que ver eso? No digás eso, no tiene nada que ver. Además, nosotros estamos enojados porque nos mentiste, nada más. Sí, es verdad, está bien. ¿Me perdonan? Pablo. Tomá, yo cuando pueda juntar el resto en la carnicería te lo devuelvo. No, no, no jodas, guárdatelo, olvídate, olvídate. Chicos, yo lo único que les pido, y esto va enseguida, ¿eh? Yo no quiero que nadie, nadie senté que volví a ser el hijo de un carnicero. Pero otra vez lo mismo, ¿qué te importa eso? Para mí es importante, por favor, se los pido. La café, si para vos es importante está bien, pero no me parece. Pablo, Pablo, escúchame. Bueno, te la traje acá a Feli, para que te explique lo de la feria de cómics, que no pasó nada con Rob, dale. Lo que hice solo es verdad, no pasó nada. ¿Viste? Bueno, vamos. ¿Qué pasa? ¿Hubo un desliz? Muchachos, la cortamos con la amargura. Estamos juntos otra vez, vamos a fabricar. ¿Puedes comprar un par de cervezas a buscar a una chica? Dale, dale, dale. Vamos, vamos. Vamos, los pibes, ¿eh? Sorry, Fer, no, pero mirá, muy mal a Tomás no lo veo que digamos. Me parece que fue él que te cortó a vos o no. No, es que eso es una ridícula. Yo le corté a él porque no era para mí, no tiene nivel, linda. ¿Por qué? Sí, sí, Tomás tiene familia re bien. Sí, pero no está a mi altura, porque yo ahora, por parte de mi mamá, estoy en otro circuito. Necesito, creces otra cosa. ¿Hola? ¡Mary! ¿Cómo estás? Bien, bien, Marcos, mucho mejor. Sí, claro que lo conozco bien a Marcos. ¿A tomar el té a tu casa? Sí, claro que puedo. Bueno, un beso grande. Chao, Mary. ¿Quién era, Fer? ¿Cómo quién era? ¡Mary, la pariente directa del príncipe Williams! Escucha esto, nos imitó a Marcos y a mí a tomar el té a su casa. Ay, no, Fer, pero no lo podés llevar a cenar, te pido por favor. Nada. Bueno, nos vamos. ¿Con eso, Fran? Comida, para el resto del fin de semana. No, no, en serio, yo tengo que estudiar un montón. Buenísimo, estudiamos juntos, vamos. No, Fran, yo me concentro mejor sola. Te vas a tener que concentrar acompañada, porque el fin de semana no termino. Chicos, perdón, ¿eh? Te llama tu novio. Decirle que no me lleve más a mi celular, por favor. Dale, atendelo ahora. Esto, chicos. Tenemos suerte porque se quedó dormida. Duerme como un tronco, así que ahora puedes irte. No, ahora me quedo. Se quedó dormida. Por favor, dime que tienes tu ropa puesta. No, no, la tengo puesta. Pero... Ahora me la vas a sacar. No, 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 no tenemos que ir. No, en serio, no me da... Vení. Pero se van a dar, se van a traer, ¿no? Con qué sabor. No es lo que parece. Tiempo de lucha, de gran confusión, tiempo de hacer el amor, tiempo. Tiempo de lucha, de gran confusión, tiempo de hacer el amor. No, 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 no. ¡Salí loca! ¡Llaves! ¡Pero me salió! ¡Salí loca! 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 Este libro, las esculturas y los repomeros que me tienen, todo... ¿Qué te pasa? No sé nada de Marcos. Llamé a la clínica y me dijeron que se había ido a la casa hace un montón. ¿Y llamaste a la casa? Sí, pero no me contesta nadie. Bueno, debe estar Marquitos durmiendo con todos los medicamentos que le dieron. ¿Y el padre qué? Debe estar con la mamá, la colifa. No sé qué hacer. Lugina, ¿y por qué no vas a la casa? ¿Te parece? Pues sí, no se te había ocurrido, tarada. Dale, anda. Tengo miedo a echarle mucho. Anda, Luján. Luján, te vas. Me gusta. Te vas, te vas. Dale, dame el teléfono que es mío. Te vas. Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas. Tómalo. Te vas a servir. ¿Cómo te sentís? Bien. Bien. Me duele un poco, pero estoy bien. ¿Puedo hacer algo por vos? Sí. Sí, papá, quiero que me hables de mamá. Vos sabías dónde estaba todo este tiempo, ¿no? Sí, querido, pero no pude decírtelo por consejo del médico. ¿Pero qué, 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 qué tiene? Bueno, tu madre tiene una... una demencia de incipiente. ¿Pero qué? ¿Está loca? Bueno, algo así. Pero en la clínica está cuidada, está medicada, tranquila. Tranquila, papá, tranquila, me estás cargando. ¿Viste lo que me hizo en el hípico? Los gritos que me pegaban, me insultaba. Sí, pero no sé lo que pasó. Seguramente no tomó la medicación y se escapó. Bueno, papá, enfermo, no enfermo, no me quiere, me odia. No, no es así, Marcos, no. Bueno, yo... yo quiero ir a verla. ¿Dónde está? No es conveniente, Marcos. No. Creo que lo mejor es que esté lejos de ella. ¿Te puedo interrumpir? Rápido, tengo que esperar mucho. ¿Quería que me cuentes eso? Pero es novio, ¿cómo se llama? Mumi. ¿Mumi? ¿Que es un chihuahua o un pequeñazo? No, bueno, él en realidad se llama Mauro, pero le gusta que yo le diga Mumi. Él a mí me dice Lalita. Ay, qué tierno, Maurito. ¿Maurito cuánto? Porque tiene apellido, supongo. Sí, es Mauro Vilches. ¿El que tiene de especial Mumi? Bueno, Mumi es... es divino. Que mire un metro ochenta, sea fuerte, y Mumi, pues eso realmente es lo de menos. Pero lo más importante es lo que tiene dentro de esa cabecita, el pelo rubio, largo. ¿Qué tiene dentro de esa cabecita, pelo rubio y largo? Eh, él es arquitecto. Y desde que se recibió, está proyectando nuestra casa y la de nuestros futuros hijos. ¿Hace cuánto que andan? No mucho. Dos años, tres meses y cuatro días. Perdón, ya casi cinco. Pero vos me viste cara de tonto a mí. ¿Qué es todo este jueguito que me estuviste haciendo? Yo, disculpame, Fran, pero el que me buscó, acosó y chantajeó, fuiste vos. ¡Ah, pobre la víctima! Pero si vos me diste calce, ¿qué crees que se diera algo por mí? Pero al final lo único que querías es tener a otro atrás tuyo, ¿no? Bueno, yo me tenté, ¿viste? Es lindo que alguien esté atrás tuyo. Pero no tenías razón. Qué chango, mapá, lo que soy. Estoy siguiendo la casa para nuestros hijos. ¿Sabés que tenemos que ir a algún boliche a festejar, a tomar bastante y a festejar? Pero chango, chango, volvís a festejar con nosotros o vamos al boliche, dale. Vamos al boliche. No puedo, no puedo. Dale, ¿cómo no puedo? Vamos con unas minitas, con las boleadoras. ¿Por qué no me dejen de romper las boleadoras y siguen? Para el sentido del estero, ¿no festejan con amigos? No, no sabíamos con el ego, con Pablo a festejar. Vamos, felicito, bueno, suerte. ¿Cómo suerte? Vamos, dale. Dale, esa cara de amargo. ¡Vamos! Claro que te quiero. Lo que pasa es que a veces... Lo que pasa es que nada, no te preocupes. Yo también te quiero y eso es lo importante. Me encanta cuando te pones así, tierno. Cuando te salís de ese personaje que armás para los demás. No, pero el personaje lo manejo por maniobras políticas. Pero, ¿cómo no lo necesito? Amor, escúchame, ¿qué te parece si vamos a un boliche? ¿Eh? No sé, me contaron de uno nuevo que iba gente recopada, onda modelos, fotógrafos. Sí. No, hoy no. No, tengo que salir con Guido. Está muy mal. Estaba joneado. Pablo, hace un ratito lo vi y estaba re bien. ¿A quién? A Guido. Estaba bien. Sí. Estaba bien, claro. Está bien. Cuando está mal, él está bien. Bueno, no me importa. ¿Y yo? Vos mañana. Mañana estamos dos días juntos. ¿No lo prometés? Sí. ¿Seguro? Sí. Te lo prometo. Chao. Bueno. ¡No! Siempre me hace eso. Ay, cada vez lo quiero más, Feli. ¿Está todo bien entre ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Bueno, no importa. Espera, ahora contame vos con lujo de detalles de Alex. Dale. Ah, de Alex. O sea, sí me veo globalizando brutal porque, o sea, me dijo, me das tu teléfono, Feli. Buenísimo. O sea, que le partiste la cabeza, lo volviste loco o no. O sea, no sé si le partí la cabeza, lo volví loco, porque a veces viste que los pibes ponen como una excusa de tipo, te dicen, ay, me das tu teléfono, me das tu teléfono, entonces, tipo, después agarran el teléfono y lo tiran a la basura y es como que no te llaman, es una excusa. Vos métete lo que te digo. No, sí, sí, sí. Bueno, pero pará, hay una forma de averiguarlo, ¿eh? ¿Cuál? Vos quedate acá. Pará, 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 ¿a dónde vas? Estás loca, no lo hagas, espera un momento. Hola. Hola, mía, ¿qué te pasa? No sabés lo que me pasó. Me voy a morir en este instante, por favor. Mía, cálmate. Cálmate. O sea, ¿cómo estás? Decime qué te pasó, o sea, ¿dónde estás? Estoy en casa, por favor, vení ya. No sabés qué difícil es ser en este momento, por favor, vení. Ahora es imposible, mía. Pero mañana. Mañana nos vemos, ¿te parece bien? Pero, ¿por qué? Estoy en casa y discutí con mamá. ¿Qué pasó? Nada, palabra va, palabra viene. Terminó diciéndome que yo no puedo salir y tampoco puedo hablar por teléfono, ¿entendés? Mía, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Te tengo que dejar. Chao, te quiero. No, 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 no. Me estoy empapando acá afuera. Por mí podés ahogar de vos y esa perra. Romina ya se fue. Yo no me puedo ir porque tengo todas mis cosas adentro. Están mis llaves, mis zapatillas, por favor, déjame entrar. Ay, qué lástima. Un baño no te va a hacer mal. Sucio. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!